Ahora todos aquí estamos con un nuevo video de el canal, bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos en un nuevo video de retos de Skywars Y vamos a estar jugando unos cuantos retos, también decir que lo siento por la inactividad del canal Ya que estuvo inactivo como por una semana, una semana y media, dos semanas por ahí Así que yo creo que ya voy a regresar con los errores, lo siento mucho pero es porque no tuve mucho tiempo para grabar Y eso pero pues ya, ahora si voy a regresar con todo a full, ahora si También agradecer mucho que ya estamos creciendo más rápido en el canal ya que somos 1500 Y pues me he creado un ask para que me hagan preguntas, el link estará en la descripción por si quieren pasarse y hacerme una pregunta Pues los invito que le den en este momento click y me hagan cualquier pregunta que quieran, son anónimas Pueden hacerlas anónimas o que digan su nombre pero bueno Y pues que mi twitter y mi facebook también estará ahí Y pues nada que vamos a ir a las partidas a jugar Y vamos allá, el reto es de no proyectiles El reto es de no proyectiles, así que vamos a ver si podemos lograrlo o no ¿Qué pasará? Recuerden que jugaremos primero la partida donde ganamos y después los clips donde perdemos y todos esos fails que ocurren ahí cuando juegas Cuando quieres jugar Skywars y un reto es Skywars, así que vamos allá Bueno pues estamos en la primera partida de Skywars Y como verán pues nos han tocado unas cuantas cosillas que están muy bien Lo único que no quiero que me toquen son proyectiles, arco, etcétera Ya que sería un desperdicio de cofres y de cosas ya que Ya que lo que necesitamos son Pues lo que vendría siendo para PvP hacia Al Olimpio Sin proyectiles ni nada de eso Vamos, 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 vamos Distraído, lo siento, pero eso no se hace en Skywars A ver, tenía creo que filo, sí Exactamente Ahí viene alguien Uh, no Uh, no What the fuck Eso sí fue un fail enorme Eh, a ver Ah, aquí están A ver Lul, ah, aquí están Lul, Lul, que bueno que se me cayeron esos bloques Ese era el destino de De esta partida tenía que caerse ese bloque si no me hubiera matado Y lo sé Y todos lo sabemos A ver, voy a tirar todo esto Lul, mucha armadura me están dando, eh Menos mal que no me están dando muchos arcos y eso Así no me da la tentación de usarlos Así que está saliendo una muy buena partida Espero que no Que no Que no salga mal Eh, lo que no quiero es que se me olvide que no puedo usar No puedo usar proyectiles Y los use por equivocación Y este creo que me va a tirar con sus proyectiles Sí, con sus proyectiles Así que Me tomo una manzana ya que solo quedamos Tres Y Y a saco Vamos Vamos El pin El pin El pin mexicano Vamos a La siguiente isla Muy buena, eh Muy buena Uff Proyectiles, ya empezamos La, 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 la Te bailo No, no, no Eso no Te bailo, te bailo Uff Te bailo, te bailo Yo tengo una manzana Así que No me No me preocupo que me bajes vida Porque yo tengo una manzanita Te bailo Te bailo Te bailo Voy a toser Me desmuteo Para que no se queden Para que no le rompa los tímpanos Mitos Por favor Puedes parar Ya, una vez que se hizo el puente ¡Me la juego! Uh, uh Lol, lol 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 La primera partida La primera partida Y ganamos Oh my god GG, eh GG Con esta partida Muy buena Muy buena, muy buena Eh, no he perdido ni una vez Así que ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pues voy a jugar Voy a jugar de nuevo el reto Para que Haga clip extras Así que voy a jugar de nuevo Y si gano Pues gané de nuevo Y si pierdo Pues perdí Así que vamos a ir a otro mapa Vamos Y bueno pues Ya estamos en la Segunda partida Que ¡Lul! Eso p Xe Que pues como dije Eh Me lo pasé la primera El reto este De no usar proyectiles Así Aquí sí que me va a costar el reto Ya que ven que Es OPECHES Y aquí pues saben Lo que pasa ¿No? Todos son camperos Y se tienen que Esconder Para que Para Arrojar a todos Con el retroceso Este que te dan aquí Lo Bueno Es que no vamos tan mal Ya que tenemos Tres manzanas de noche Eso nos da posibilidades Y ventajas Así que Lo que tenemos que hacer aquí Es ir a saco Rápidamente Vamos Vamos rápidamente Porque si no Aquí es la muerte segura Y Aquí teníamos uno muerto Así que Buena Buena Muy buena Muy bien Voy a tirar todos los arcos Proyectiles Y todo lo que no necesito Para quedarme con cosas Que sean De utilidad Mejor Uff Muy rápido Lo Ese Ese me da mal espina Este Me la voy a jugar Me la juego Me tomo la manzana Y va aquí No No me puedes matar Soy invencible Por favor Entíndelo No puedo usar proyectiles Así que no te puedo hacer nada Adiós Lul Esa flecha Esa flecha Se vio super A mi si Se vio como A lo ninja A lo pro Así que vamos a ir A la siguiente isla A ver que tal Yo voy a saltar Así a lo A lo ninja Que bueno Menos mal que no me regresó En el tiempo Si no Esa hubiera sido mi muerte Y No sé si Hay alguien aquí debajo Así que voy a buscar Buscar Presas No No hay nadie Aquí no necesitamos Lol Me dan el logro este De consiguiendo madera Voy a ir Aquí a la isla De a mi lado Me tengo que Tapar aquí Porque si no Me van a tirar Uff Lo que digo Lo primero que digo Lo primero que pasa Lol A ver A ver por favor Voo spamero Por favor Ya sabemos que te gusta Voo spamear Pero por favor Nos podrías hacer un favor Esta 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 única vez De no 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 querer hacer Daño a nuestra Gente Por favor Por favor Por favor Voo spamero No Si o no Voo spamero Por favor Te tomaste una manzana de noche No Eh Tenía manzana de la No Tenía espadas de estas De las ultra chetadas Yo solo necesito una espada de esas Y voy a ser feliz Para toda la vida Esta me la cambio Ya que Aunque sean de oro Están muy chetados Así que Viene muy bien Eh Tomo una manzanita normal Para ver si No No tiene nada interesante Para ser Peto No No tenía peto creo Uff Así que Bueno no está mal esta partida Eh La verdad A ver Vamos a ir a la siguiente Lol No No creía que tuviera oportunidad LOL Apenas lo digo Y apenas me matan Iba a decir que no creía que tuviera oportunidad De ganar en un OP chest Sin usar el arco Ni nada de esto Pero pues ya nos han matado No ha estado mal la partida La verdad Eh Le doy un GG No sé ustedes Pero vamos a A la siguiente partida Tercera y última Vamos Bueno pues estamos en la tercera Y última partida De este reto Que es el de no proyectiles Que ya lo hemos completado Pero seguimos jugando Porque Queremos más 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 Este Salseo Más salseo Así que vamos a seguir jugando Y a ver que tal nos sale A ver si ganamos de nuevo Eso sería épico Y si no pues Aún así Ha quedado muy bien A ver Vamos a ver La lava Me viene muy bien Así que la cambiamos por el hilo Ya que no queremos tenerla Tan cerca de De nuestra espada Y los bloques Porque si no Eso podría ser Eh Pues La semilla de un gran fail Así que vamos a Ya se están peleando Así que Yo voy a hacer esto Voy a bajar Y lo que voy a hacer Va a ser esto ¿Te quemas? No, no te quemas No te quemas amigo Si, si te quemas Si te quemas Claro que si Yo también Lol Eso ha sido Ha sido Épico Lo único que no es épico Es que se quemaron las cosas No Lol Lol Eh 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 Bueno pues Estamos Eh En la despedida De este video Lo iba a decir En otra partida Pero no Eh Bueno Este video ya Ha concluido aquí Espero que les haya gustado No olviden que Si les gustó Este video Pues pueden también Dejar su reto Aquí en los comentarios Abajo 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 Aquí Aquí Abajo 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 De la pantalla Donde Dice Like Comentario Etc Y pues ahí Pueden dejar su reto Eh Pondré su comentario Pondré los comentarios Del reto Que esté haciendo Como en este video Así que recuerden Que si les gustó Este reto Eh Pueden dejar Super like Eh Seguirme en Twitter Y en Facebook Que pues Estarán en la descripción Como siempre Suscribirse Si aún no le están Y pues Nos vemos Hasta el siguiente Episodio Muchas gracias a todos Y nos vemos Hasta la próxima Saludos Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.